¿Qué tal amigos? Les saluda Janes Bencosme con su pronóstico del tiempo digital. Así lucen las condiciones del día de hoy, ombliguito de semana laboral. Tenemos valores más frescos que el día de ayer. La ciudad alcanzará el día de hoy 64 grados. Hemos tenido esta mezcla de nubes y sol, esas nubes bajas, especialmente durante tempranas horas de la mañana, incluso niebla, neblina en sectores de nuestra región. El cajón hoy alcanzará esos 74 grados, Ramona 75 grados, Spring Valley con 68 grados, Tijuana también con 68 grados y un panorama mayormente nublado. Ahora, tenemos un débil sistema de vaguada, ese débil sistema mezclado con la capa marina nos dejará la ligera posibilidad de llovizna en horas de la mañana de mañana jueves, así que téngalo muy pendiente, por otro lado, el mercurio estaría aumentando si lo comparamos con el día de hoy, pero aún tendremos condiciones frescas, por ejemplo, Chula Vista con una temperatura de 63, la igual que Imperial Beach, La Joya, tan solo llegará a esos 62 grados el jueves. Para conocer más detalles de cómo se perfila el tan esperado fin de semana, tú y yo tenemos una cita ahorita a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por El Mejor Canal.